Sigue la transmisión en vivo de este importante evento, es también llegar al sistema ruta. Por eso es importante el trabajo coordinado con el gobierno estatal y también, por supuesto, a todas y cada una de las unidades del transporte público. ¿Cuál es el protocolo que deberíamos seguir en este tipo de casos? Cuando se ve una situación lamentable, si es que llegara a suceder en el transporte público, la víctima pedirá apoyo inmediato al operador, el operador ya está sensibilizado, ya está capacitado en el tema y el operador también usará el botón de emergencia que tenemos con la aplicación que está coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para solicitar de manera inmediata el apoyo de los elementos de seguridad pública municipal. El personal también de la Agencia contra el Acoso y Hostigamiento Sexual dará puntual seguimiento y asesoría pública. Yo reitero y agradezco la colaboración y la disposición de los más de 230 concesionarios, taxistas, operadores, permisionarios, porque es con ustedes que estamos haciendo una Puebla, una ciudad libre de violencia porque esta es una tarea de todas y de todos.